Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestra OPE. Continuamos con el título 1, capítulo segundo y sección primera de los derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Os está gustando esta sección? Espero que sí, porque ya sabéis que es un poco larga. Pero bueno, para bien o para mal, con el artículo de hoy llegamos a la mitad. Hoy toca el derecho de asociación. Vimos la semana anterior el de reunión, ¿recordáis? La semana pasada nos reunimos y ahora nos toca asociarnos. Para que quede bien clarita la diferencia, os leo la definición de asociación. Se denomina asociación a la unión de personas o entidades para un fin común, por ejemplo, asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones comerciales, de vecinos, entre otras. Están destinadas a lograr sus objetivos comunes, que pueden ser la satisfacción de las necesidades espirituales, intelectuales o morales, o fines puramente materiales. Leo. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solo efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Leo. Se reconoce el derecho de asociación, dice el primer punto. Nos resulta fácil, lógico y evidente. No obstante, tenemos garantizado este derecho, que como ya sabéis, hay países en los que no solo no está reconocido, sino que está prohibido, generalmente por la desconfianza y el miedo que esto le puede suponer al estado de ese país. Segundo punto. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Es evidente, ¿no? Si nuestra asociación tiene como objetivo algo considerado delito o bien usa medios también considerados como delito para existir, pues lógicamente nuestra asociación va a ser ilegal. Por ejemplo, asociaciones relacionadas con el terrorismo, que promuevan la discriminación, el odio, la violencia, etcétera. No hace falta explicar más, yo creo. Punto 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solo efectos de publicidad. Es el único punto, pienso yo, que puede tener un mínimo de dificultad. ¿A qué se refiere con lo de registrarse? ¿Es obligatorio registrarse, aunque en teoría solo para efectos de publicidad, o no es obligatorio registrarse solo si quieres publicidad? Bueno, ¿por qué deben inscribirse las asociaciones en el correspondiente registro? Para permitir hacer pública la constitución y los estatutos de la asociación y servir de garantía, tanto para los terceros que con ellas relacionan como para sus propios miembros. ¿Es obligatorio? No. ¿Pero qué pasa si no se inscribe la asociación? Pues que la responsabilidad ante terceros es solidaria entre los asociados barra promotores en todo acto en que ellos hayan asegurado actuar en nombre de la asociación. Si tenéis dudas o queréis profundizar en el tema, hay un real decreto, el real decreto 949 barra 2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el reglamento del registro nacional de asociaciones, que nos habla de todo esto. Es un poco bastante ladrillo, os lo advierto. El cuarto punto es de los sencillitos también. Una asociación solo puede ser interrumpida o disuelta porque lo justifique un juez. No vale que lo diga el vecino, un policía, un político, el papa o el rey. Y el quinto y último punto nos dice qué tipos de asociaciones se prohíben. Aquellas que son secretas y que tienen carácter paramilitar. Sabemos lo que es paramilitar. Ya os dije hace tiempo que cuando estudiemos, palabra que no sepamos su significado tengamos dudas, hay que buscarla y comprenderla para entender bien lo que estudiamos y poder memorizarlo. Así pues, paramilitar que copia la organización y distintivos de cuerpos militares y es de ideología reaccionaria. Una asociación de este tipo o secreta estaría prohibida. ¿Os ha gustado el derecho de asociación? A mí sí, aunque ya sabemos todos lo friki que puedo llegar a ser. Si os apetece ahondar en el tema o bien os surge alguna duda, os recomiendo una ley orgánica muy sencillita de leer, aunque es un poco larga, que desarrolla este artículo en todo su esplendor. La ley orgánica 1 barra 2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Esta es amena, ¿vale? No como el real decreto que os mencionaba antes. Os pido lo mismo de todas las semanas. Me gusta si os ha gustado o mejor dicho, si os ha parecido útil, porque gusta lo que sí de gustar, igual no os gusta mucho la constitución. Compartir para que otros estudiantes puedan aclarar sus dudas y seguir al canal, que a vosotros nos cuesta nada y a mí me ayuda a crecer cada día un poquito más. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Ciao!